¡Suscríbete al canal! de nieve de limón, es importante que sea nieve, o sea, base agua medio limón para escarchar nuestro vaso, azúcar refinada y por supuesto, refresco de cola esto es más o menos 250 mililitros cada uno entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cremar, por así decirlo, nuestro helado de vainilla con un poco de la pasta y ya que tengamos esta consistencia donde aún está congelado, pero comienza a estar mucho más suave y untuoso lo podemos agregar a nuestro vaso para nuestro siguiente flotante, que es el de limón únicamente vamos a descarchar muy bien nuestro vaso y servimos una bola de nieve de limón ahora sí, es momento de servir nuestro refresco yo les recomiendo que lo hagan directo de la botella así te ahorras un traste y sale mucho más finito y controlado el chorro y hacemos lo mismo con el de vainilla y así llegamos al final de nuestra segunda receta de este recetario con 300 pesos donde el invitado de honor de esta semana es el refresco de cola tenemos un flotante de limón que es súper fresco para el verano puede tomarse en mediodía, por la tarde y esta deliciosa bebida de refresco de cola con vainilla que está perfecto para un post la tercera receta te va a dejar con el ojo cuadrado así que no te la puedes perder vamos a ver